¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos recibiendo borrascas atlánticas. Los frentes nos cruzan de oeste a este, dejando lluvias. Nos esperan unos días que van a estar pasados por agua. En cuanto a las temperaturas, las máximas por la tarde sí que son normales para la época del año. Han ido bajando un poco durante el fin de semana y ya estamos en máximas de 9 o 10 grados, que es lo que corresponde a la época. Pero eso sí, las mínimas están un poquito por encima, porque esas nubes actúan de tapadera durante la noche, por lo tanto amanecemos con menos frío de lo normal y sin heladas cuando en esta época del año sí que serían más habituales. Y vamos ahora con unas imágenes del gran protagonista del fin de semana y ha sido esta calima impresionante, alcanzaba puntos del Pirineo Aragonés. También vemos aquí estas imágenes de Pablo García, un zamorano que se encuentra en Valencia y así tenía su coche. Y precisamente podemos ver en las imágenes del satélite cómo ese polvo en suspensión ha ido ascendiendo hacia el norte, llegando incluso a Suiza o puntos del sur de Alemania. Se ve claramente la diferencia entre la nubosidad y esa calima, ese polvo en suspensión que asciende desde el Sáhara, ese polvo que hemos visto que alcanzaba puntos de la comunidad valenciana y también de Pirineos con esas imágenes insólitas. Nunca había visto yo así las nevadas en puntos del Pirineo. Se veía claramente dónde pasaban los coches, estaba la nieve más blanca y en cambio en el ambiente parecía Marte o un filtro de Instagram, parecía que estaba todo naranja, pero en general ha sido como decíamos por ese polvo en suspensión que llega desde el sur. Vamos a ver precisamente también cómo esos frentes que decíamos que han cruzado la comunidad durante las últimas horas, precisamente durante la noche. Se ve claramente el movimiento, entran desde el oeste, van recorriendo toda Castilla y León. Por la mañana se han ido abriendo, eso sí, algunos claros con menos precipitaciones, algunas residuales, pero poca cosa. Por la tarde se van a reactivar otra vez esas lluvias. Además vemos precisamente ese tren de borrascas que siguen cruzándonos, la que nos pasó el fin de semana, la que hemos tenido con ese frente, como decíamos, va alejándose con algo de viento del oeste, líneas isobáricas un poquito más juntas ya, esas manchas azules, precipitación tras el frente, un poquito residuales y tenemos que estar pendientes a esta nueva borrasca que llega a partir de mañana y llega otra vez dejando lluvias de este a oeste. Vemos cómo también esas lluvias van a ser un poquito más intensas mañana, los azules, las manchas azules se vuelven rosas y también las líneas isobáricas se juntan más, por lo tanto el viento va a ser gran protagonista. Además también acompañando a esas borrascas hay aire frío en altura, lo vemos claramente, ya han bajado un poquito más las temperaturas, son el reflejo de esas borrascas a 5.500 metros del suelo. Mañana también llega aire frío con esa segunda borrasca que decíamos nos alcanzará y nos dejará ambiente inestable. Así va a llover durante las próximas horas en España. Por la tarde lo veíamos, se reactivan un poquito las precipitaciones, pero sobre todo lo peor llega mañana. Durante la noche tenemos muchas nubes en Castilla y León, todas estas zonas blancas, por lo tanto las mínimas siguen sin ser demasiado bajas porque esas nubes actúan de tapadera, son la parte delantera del frente que va a entrar por Galicia ya de madrugada y mañana por la mañana vemos ahí el reloj como otra vez tendremos lluvias en gran parte de Castilla y León y también de prácticamente toda la península, salvo zonas del Mediterráneo donde se mantienen un poquito al margen. Vamos con el viento que también va a ser protagonista soplando hoy del oeste durante las horas centrales del día. Por la noche amaina un poco, empieza a intensificarse y mañana en las horas centrales del día vamos a ver cómo esos tonos rojizos y anaranjados van a dejar rachas muy fuertes en muchos puntos de España. De hecho están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en gran cantidad de la península por esos avisos por viento y también por olas por temporal marítimo tanto en el Estrecho, el Mar de Alborán, también el sudeste peninsular, Galicia y puntos del Cantábrico. Las rachas en Castilla y León también en áreas de montaña pueden superar los 80 kilómetros por hora. De hecho luego lo veremos están activos para mañana los avisos en zonas de montaña por fuertes rachas de viento. Vamos con los símbolos que es como mejor lo entendemos. Por la tarde hoy volvemos a tener 8, 9, 10 grados que son temperaturas normales para la época. Se reactivan esas precipitaciones que son un poquito más intensas en el este. Y vamos ya con el día de mañana. Empezamos primero como siempre a nivel nacional, tiempo estable en Canarias después de unos días de lluvias, de nieve y de fuerte viento también. Y mañana, como decíamos, van llegando esa segunda borrasca desde el oeste, hace este movimiento y va dejando precipitaciones que son más intensas precisamente en la fachada atlántica, en Galicia, también otra vez en el Golfo de Cádiz, en zonas de montaña, especialmente mañana en cara sur de los sistemas montañosos, en por ejemplo el norte de Cáceres, también el sur de Ávila, con ese viento que va soplando y acumulando contra esa parte de barlovento de las montañas. Esas precipitaciones donde van a ser más intensas. Por la tarde también llegarán a la zona del Mediterráneo, aunque eso sí más desgastado y las lluvias serán un poquito más débiles. Mañana están activos muchos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en muchos puntos de España, como decíamos. Vamos a acercarnos mañana martes a nuestra comunidad, a primeras horas de la mañana. Vamos a tener cielos grises también con esas precipitaciones en forma de nieve en zonas de montaña, luego veremos los avisos y con temperaturas que de momento no son demasiado bajas, no bajan de esos 4 o 5 grados en prácticamente ninguna zona. Este es el mapa para por la tarde, con lluvias también, nevadas en zonas de montaña, la gota va a estar cambiando un poco, a primeras horas de la mañana empieza a bajar en unos mil metros, sube un poquito durante la tarde y bajan otra vez a últimas horas del día y vemos como las máximas también van a ser un poco más bajas. Mañana como decíamos avisos por viento en todas las zonas de montaña de Castilla y León, salvo en Sanabria, con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Además también vamos a tener avisos por lluvias en puntos donde decíamos de cara sur del sistema central, Salamanca y Ávila y aquí está la nieve, cómo va a nevar mañana en Castilla y León. Todas estas zonas pueden recibir hasta más de 20 centímetros de nieve nueva, lo vemos en esos tonos amarillos, sobre todo puede caer alguna nevada más importante en Gredos, en Sanabria y en las montañas de León y del norte de Palencia. Allí en estas zonas del noroeste están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Precisamente vamos a empezar con esa provincia, con León, el repaso provincial, nieve en zonas de montaña, precipitaciones en el resto, temperaturas que van bajando poco a poco, alguna helada débil en zonas de montaña pero en general en positivo durante todo el día, también a primeras horas y vemos como las máximas alcanzan ya 7 u 8 grados como mucho. En Zamora avisos también, en Sanabria por nevadas, en el resto esperamos precipitaciones pero en forma líquida, las temperaturas no bajan de los 0 grados, por lo tanto no vamos a tener demasiado frío a primeras horas de la mañana, de hecho en Zamora capital no se baja de los 5, por la tarde se sube hasta los 8. En Salamanca esperamos también lluvias, van recorriendo la provincia de oeste a este. Especial atención a cara sur del sistema central en la Sierra de Béjar donde estas lluvias pueden ser más copiosas, dejar acumulaciones importantes, por lo tanto allí siempre que sopla viento de componente sur lo decimos mucha precaución. También tendremos nevadas en zonas del norte de Palencia, lo habíamos visto, se pueden acumular hasta 15 o 20 centímetros de nieve nueva entre el día de hoy y el día de mañana. En el resto vamos a tener también una jornada gris, lluviosa, con mínimas que no bajan de los 3 grados en la capital palentina por la tarde, suben hasta los 7 u 8. En Valladolid vamos a tener también precipitaciones, en este caso en forma de lluvia, también las nubes actúan de tapadera durante la noche y las mínimas no son demasiado bajas. En Ávila podemos tener también alguna nevada, sobre todo en zonas de gredos, también a partir de los 1.200 metros en otros puntos de montaña, especial precaución también con esas lluvias en cara sur del sistema central, lo hemos dicho antes, en este caso esa cara sur del sistema montañoso es Barlovento, la parte donde llega el viento, por lo tanto el viento del sur acumula contra allí las nubes y deja precipitaciones un poquito más copiosas, en el resto también las van a tener pero van a ser menos intensas. En Burgos esperamos también algunas lluvias, nevadas en zonas de montaña cercanas al sistema ibérico, con temperaturas que también siguen siendo más altas en el norte, superando los 10 o 12 grados, va a ser prácticamente la zona donde tengan temperaturas más templadas de toda la comunidad, en Burgos capital mínima de 3, máxima por la tarde de 7. En Soria vamos a tener también algunas nevadas, especialmente en el sistema ibérico, también puede caer algo en el sistema central, zonas por encima de los 1.000-1.200 metros, en el resto lluvias y temperaturas que de momento no dejan heladas y por la tarde estamos en 8 o 9 grados. En Segovia esperamos también algún copo en zonas altas de Guadarrama, de la Sierra de Ayón, pero en general van a ser precipitaciones en forma de lluvia. También de momento estamos sin heladas, 2 grados como mínimo en Segovia, 8 de máxima por la tarde. El miércoles parece que tenemos una pequeña tregua de esas precipitaciones, se va alejando ese frente, se abren algunos claros, bajan las temperaturas mínimas porque por la noche no tenemos tantas nubes, por lo tanto se escapa ese calor y ya vemos cómo tenemos por ejemplo en Soria 0 grados de mínima con algunas heladas en zonas de montaña. Se reactivan las precipitaciones por la noche llegando desde el sur y también pueden quedar lluvias residuales por la noche entre el martes y el miércoles en zonas del oeste. El jueves llegan otra vez esas precipitaciones desde el sur haciendo este movimiento, vuelven a subir las temperaturas mínimas, también lo hacen las máximas favorecidas por ese viento de componente sur que ya suben hasta los 14 o 15 grados. El viernes parece que van a ir a menos pero en general vemos que la semana va a estar pasada por agua con esas borrascas que nos van a ir dejando lluvias, fuerte viento y temperaturas que no son demasiado bajas. Y como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos hoy con esa calima que también llegaba a Duruelo de la Sierra, imagen que nos manda Agustín Sandoval. Seguimos con esta imagen que nos manda un amigo del programa, Víctor López, desde Muga de Alba, donde hemos visto que con estas lluvias se ha negado parte de esa zona baja con tantas precipitaciones. Seguimos con estos almendros en flor que nos manda Ana Adrados desde Parque Sol en Valladolid. Vemos cómo está floreciendo esos árboles debido a las temperaturas altas que tuvimos apenas hace una semana y media. Y terminamos con estos primeros gansos que van hacia el norte, en este caso pasaban por Néstor, Palencia. Nos manda la imagen Raúl Roldán. Y aquí lo dejamos. Recuerden que en general esta tarde se reactivan un poquito, las lluvias van a ser débiles, después irán a menos y mañana vuelve un nuevo frente que sí que nos dejará un día bastante gris y pasado por agua. Esto es todo. Que pasen una feliz tarde. Esta noche nos vemos.